Desierto Sin vida Muere de ansiedad Buscando alimento El verdadero manjar Duro el camino De la soledad Desada la carga Que hay que llevar No hay socievo No hay saciedad Mi alma gritando Quiere regresar Así sepas Eres mi Dios Manantial de agua viva Eres mi Jesús En ti hay descanso En ti hay plenitud Mi ser se reanima En tu amor Ahora regreso al mundo contigo La oscuridad Manantial de agua viva Manantial de agua viva Música 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 Música